Música Música Ok, muy bien. Música Esta es mi tierra, así es mi Perú, esta es mi tierra, así es mi Perú, raza que al mundo escribiera la historia viril del imperio del sol, en arbolada flamea un bandera bicolor, en costa, montaña y sierra, con paz, trabajo y amor, la riqueza de su costa, en el mundo sin igual, y la sierra generosa, purifica nuestro pan, mientras la montaña espera, en la valla conquistar, el orgullo de mi raza, es la historia del Perú, y quiero que este tondero, un sabor a gratitud, se escuchan los cuatro vientos, en el norte, en el sur, como dice, esta es mi tierra, así es mi Perú, esta es mi tierra, así es mi Perú. Música 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 Música